Memoria de actividades del periodo comprendido entre los años 2014 y 2017. La Asamblea Reglamentaria de la Liga de Madres de Familia, Sección General de Valle de la Parroquia Santa Rosa de Lima, se realizó el día 2 de julio de 2014, contando con la presencia de dirigentes de la Comisión Diosesana de la Liga de Madres de Familia de la Ciudad de Arriba Cuarto, con nuestro asesor Padre Ariel de Andrea y bajo la presidencia de la señora Beatriz de Miglia. La nueva comisión directiva quedó integrada por Presidenta Mabel de Taborda, Vicepresidenta María Teresa de Bellino, Vicepresidenta segunda Beatriz de Miglia, Secretaria María Regina de Cruceño, Prosecretaria Norma de Curzi, Tesorera Elvira de Fenolio, Protesorera Lidia de Oreglia, Vocales suplentes, Clavis Berra, Ana María de Caritá, Catalina de Porporato, Vocales titulares, perdón, primero eran titulares, ahora suplentes, Adriana de Clos, Lidia de Ramírez y Ángela de Miglia, Revisadoras de Cuenta, Olinda de Morina y Olga de Fontana. Las señoras que integran la lista de candidata forman una subcomisión de apoyo y a la vez integran los distintos grupos de trabajo. Los equipos de trabajo son los siguientes, Servicios sociales, Artículos de Autopedia, Delegada Norma de Curzi y Beatriz de Miglia, Relaciones sociales, Realizar chocolates, Delegada Ana de Caritá y colaboradoras, Equipo de Marcado de Ropa, Delegadas, Teresa de Taborda, Beatriz de Miglia y colaboradoras, Relaciones públicas, Delegada Regina de Cruceño, Grupo Solidario, Delegada Ana de Caritá, Elvira de Fenolio y colaboradoras, Organizaciones, Las reuniones se realizan semanalmente los días miércoles, comenzando con la parte espiritual, realizando las oraciones habituales. Se lee el Evangelio del día con la reflexión y luego se trata el orden del día. Se organizan las tareas y se leen circulares enviadas por la Comisión Nacional y demás cartas o invitaciones recibidas. La asistencia es buena, tanto de comisión como de subcomisión y colaboradoras. Además se cuenta con un grupo de manzaneras que se encargan de visitar a las socias para cobrar las cuotas y además colaboran en las distintas actividades que desarrolla la Liga de Madres de Familia. Se colabora con la parroquia en la guía de lecturas de las misas y haciendo la tarea de manzaneras, repartiendo volatines con los horarios de las distintas novenas que se realizan en el año y sobre durante las campañas recáritas. Se compran medicamentos, zapatillas, comestibles y cuando alguna familia carenciada lo requiere o en las escuelas, al hogar sagrada familia, se le realizan donaciones de comestibles y dinero para la compra de ropa y cama. Al grupo de Boy Scouts se le entregan bolsones con ropa y alimentos de posteriormente son llevados a la provincia del Chaco. Para el Día del Niño se colabora con dinero que se entrega a la comisión del barrio San Cayetano para la compra de golosinos, tareas que se realizan en la Liga. El grupo solidario clasifica la ropa que se recibe y se entrega a las familias más carenciadas. Un grupo de señoras colabora con la parroquia preparando los chocolates y para el 30 de agosto, que es la fiesta patronal. Se cuenta con un grupo de señoras que confesionan frazadas. Una y dos plazas destejiendo prendas de lana fuera de uso que son donadas y también se compra lana y confesionan ropa de bebé que luego es vendida a la tiendita. Además, con polleras de invierno que están fuera de uso se confesionan frazadas. Asistencia a reuniones y asamblea. Se viaja a Río Cuarto a la primera reunión del año que Comisión Diosisana realiza para informarnos y organizar las actividades de todo el año y la asamblea reglamentaria del año 2015. Semana de la Familia. En el mes de octubre cada año se celebra la Semana de la Familia con distintos actos y homenajes. Se realizan visitas al hogar de ancianos Sagrada Familia, al geriátrico Maña Emilia, centro de salud y guardería municipal. Con los abuelos se pasa la tarde tomando mate con torta y se termina la visita rezando. Además, como una forma de homenajear a los abuelos de nuestro pueblo, en el comedor local se les ofrece una merienda con tortas y juegos y posteriormente juegos de lotería con premios. Se realiza el Santo Rosario desde la Gruta de la Virgen de Luján hasta la Arparrovia o bien en este último tiempo en el barrio San Cayetano, desde la plazoleta hasta la capilla, finalizando con la lectura de la palabra. En el transcurso de la semana se realiza una misa por todas las socias y madres fallecidas. Para finalizar la semana se realiza una cena junto a las socias y el domingo, Día de la Madre, se ofrece una misa en homenaje a todas las madres. Se preparan los ajuares completos que se entregan a las madres de los bebés que nacen en el Día de la Madre o en los días más cercanos a la fecha. Aniversarios Todos los años, el día 4 de julio, se celebra el aniversario de la Lía de Madres de Familia con un chocolate con tortas preparado por el equipo de relaciones sociales y con colaboración de las demás integrantes de comisión, manzaneras y colaboradoras junto con las socias que siempre nos acompañan en estos festejos. Revista Vivir en Familia Se distribuyen las revistas y ejemplares del periódico Domingo con las lecturas y evangelios de cada domingo y días de presentos. Otras actividades Si asiste a todos los actos patrios, se saluda a las instituciones profesionales, maestros, profesores en su día por medio de una tarjeta de salutación. A las socias que festejan los 80 o más y los matrimonios que celebran sus bodas matrimoniales, se les entrega un obsequio con salutación. Servicios Sociales Se cuenta con la tiendita Melia Donde se vende ropa y calzado en muy buen estado que traen las socias. Los artículos de ortopedia, camas, sillas de ruedas, andadores, muletas y otros artículos que se van adquiriendo, con ellos se van cubriendo las necesidades de la comunidad. Este es el resumen de todo lo realizado a lo largo de este periodo. Todo hecho con mucho amor a Dios, les damos las gracias por permitir realizar esta tarea a lo largo de 46 años de vida institucional y siempre con el mismo entusiasmo de aquellos primeros años. Que el Señor y la Virgen Santísima, a quien iluminan el accionar de esta institución tan querida, pueda continuar por muchos años más. Aplausos 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 Aplausos